¡Venga, Pau! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Vale, es bueno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, Pau! ¡Vamos! ¡Venga, Pau! ¡Vamos! ¡Bien, coño! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Bien! ¡Ya! ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Venga, Pau! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a ver! ¡Mira, seguro! ¡Mesañas que el chaval que coge con la derecha se ve infernal! ¡Va a fulminar la rodilla! ¡Ya ves! ¡Es un relacimiento más transportable! ¡Mira, rodillera!